No, el celular no va a tener... Esto... Lo blanco es esto, ¿cierto? ¿Qué puede ser esto? Es un blanco. Ah, es que aquí está el pájaro. Sí. El pájaro quizás es otra cosa. Dame para arriba, por favor. Sí. Ah, para ahí podría seguir subiendo, pero no lo haré yo. Como qué? Ahora lo recomendable es ser muy alto. ¿Y el banano? ¿Te va a molestar el banano? ¿De cuál lado? Pásamelo. O pásamelo, porque arriba más es... Como que se quedó atascado. No, 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 no.